Saben que en la nueva concesión el pliego separaron, acortaron los recorridos y la frecuencia no hablemos porque son 50 a una hora de espera. Y dividieron, el sur viene hasta la casa de gobierno, todos los tres del sur y vuelven a su lugar. El norte viene hasta la casa de gobierno y vuelve al norte. Entonces para venir al norte, como antes íbamos tan fácil, tomábamos el 10, íbamos a la toma, date cuenta, no vamos más a la toma. Yo no he ido, este año no he ido. Tomábamos el 6, íbamos al 11. Y para eso tenemos que bajarnos en casa de gobierno o a donde esté cerca un colectivo que vaya para aquel lado de no sé cuál es ni dónde para. Y el boleto combinado no existe. Es una gran mentira, una gran mentira, que la siguen sosteniendo y no existe. O sea, tenés que pagar otro pasaje. Ese es un reclamo que se ha reiterado a lo largo de todo el año cuando hemos tratado el tema. Muchísimo, todo el año. Quienes usuarios que aseguran que el boleto combinado no existe y desde el municipio lo que dicen es que sí. No, no existe. Y te digo porque yo lo único que tengo para andar es el colectivo porque yo no tengo auto, no tengo ni bicicleta. Y te digo que cuando le preguntamos al chofer por el boleto combinado, dice, señora, yo no sé nada de eso. ¿El chofer dice eso? Yo no sé nada de eso. Así te lo digo. ¿Y ustedes pueden denunciar el horario y el chofer que dice eso? Antes que nada, si hay algo que no me gusta es mentir. La verdad es sobre todas las cosas. Cuando a uno le va bien hay que decirlo y cuando le va mal hay que decirlo. Yo escucho cosas que son mentiras y que las siguen sosteniendo desde el Estado municipal. Está bien. La pregunta es, ¿ustedes desde la asamblea pueden ir y recabar estos datos con nombre y apellido del colectivo, de la frecuencia, de la hora que te dice, no Alicia, no tengo el boleto combinado? La verdad, o sea que la realidad es subir al colectivo y verificar, como hacemos nosotros. La información que debiera darse, la información, además de los horarios, de la frecuencia, de todo ese tipo de cosas, los recorridos, además de eso, la asamblea, los ciudadanos en general, necesitaríamos para poder controlar realmente el servicio que no está controlado. El organismo de control que se llama, no existe prácticamente, existe, sí, cobran sus sueldos y todas esas cosas, ¿no es cierto?, pero no tiene ningún efecto sobre el servicio. Nosotros tenemos que tomar conciencia, ustedes, periodistas, gente de los medios, el medio, los medios de prensa, tienen que tomar conciencia que en esta ciudad que es capital de una provincia importante, es una ciudad importante, es una ciudad de casi 300.000 habitantes, su aglomerado tiene casi 300.000 habitantes. Durante un mes y medio, esta empresa, que está en convocatoria de acreedores también, esta empresa que es un monopolio, es un monopolio, digámoslo también, porque figura una segunda empresa, nombrémosla, Transporte Mariano Moreno, Marcelo Elitschis, el dueño de esa empresa, el dueño, entre comillas. Todos sabemos que esa empresa está absorbida por ERSA. ERSA está en convocatoria de acreedores, la empresa que tiene el monopolio del servicio público de pasajeros de Paraná, y que abandonó el servicio en una ciudad importante, como Santiago del Estero, donde fue absorbida todas las otras leñas, por las empresas locales que están trabajando. Acá no tenemos esa situación, acá no hay plan B, acá cae ERSA y vamos a tener que ir caminando. ¿Hay ninguna empresa local que esté acá trabajando con ERSA o para ERSA? La local es esta que digo yo, pero a la vez me hago cargo de lo que digo, a la vez todos sabemos, es una verdad, un secreto a voces, es un secreto a voces que está absorbida, legalmente sigue siendo de Marcelo Elitschis. Sí, para poder disimular que no es un monopolio. Pero uno ve que están mezclados los colectivos, por la misma ordenanza que habilitó el llamado a licitación, crearon el monopolio obligando a que las empresas que se presentaran fueran dos y en acuerdo, en una combinación. Esa era una exigencia que nosotros la denunciamos. ¿Cómo van a obligar a las empresas a que busquen un socio? Y tienen que ser dos. Esto fue todo, el proceso fue para darle a ERSA, digámoslo claro, digámoslo claro, la asamblea, la honorable asamblea. Yo empecé a nombrar a nuestra asamblea como honorable asamblea porque nosotros estamos de honor. Nosotros abandonamos nuestras cosas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras ocupaciones para una cosa pública, que es el servicio público de pasajeros, que no es cualquier servicio. Es un servicio muy importante. Es un servicio que se lleva el 25, el 30%, más o menos, para tener una idea, del presupuesto municipal, comparando con el presupuesto municipal. Es muchísimo dinero lo que está en acuerdo acá. Y nosotros creemos que esto tiene que tener un fin. Nosotros estamos trabajando. Si bien estamos debatiendo en este momento, fuimos invitados a debatir en la Comisión de Transporte, que abrió las puertas, el SITU, y tuvimos dos días de la semana pasada, y vemos que fue una catarsis para calmar los ánimos de la gente, porque van a aplicar igual el aumento. Se miente cuando dice que provincia es... Claro que son todos responsables. Nación, provincia y municipios son responsables de toda esta situación que vivimos los argentinos. Claro que sí. Pero tenemos que decir la verdad de las cosas. Provincia le está dando el 50% de aportes. Está subsidiando el 50%. Así que es mentira cuando dice provincia abandonó. Lo que sí nosotros, yo personalmente lo digo, y lo digo en la Asamblea siempre, es que la responsabilidad de las cámaras, de diputados, de senadores, de concejales, no ha sido eficiente en estos años, qué sé yo, de estos no sé cuántos años, decirte. De estos años de democracia vamos a poner, de hacer leyes, de hacer reglamentaciones, de hacer ordenanza hacia el área metropolitana, donde tenemos lugares como San Benito, Oro Verde, Colonia Villaneda, La Picada, que vive muchísima gente que se fue para allá porque Paraná ya no hay espacio, porque uno se casa y busca un lugar donde vivir y se hace su casita. Y porque se puso caro también Paraná. Y una cantidad de gente se fue porque no hubiera gasto. Las cámaras inmobiliarias de Paraná manejan todos los costos que son terriblemente caros, porque se lo deja manejar, porque no hay un gobierno que pare la mano en nada. Entonces la gente está... Y se va incrementando la ciudadanía de acá al lado. Nosotros estamos trabajando, hemos hecho un proyecto muy importante, presentado a la Cámara de Diputados el año pasado, que está ahora, la semana que viene, o en esta semana ya vamos a ir a la Cámara a ver cuándo hacemos ese encuentro, hablando de la organización del área metropolitana. Hemos ido con notas al ferrocarril, que ya mañana a martes tenemos la reunión con la gente del ferrocarril para pedir la incrementación hacia Avellaneda del tren que vale dos pesos. Peña que valga tres, pero vale dos pesos. Tiene ocho servicios más o menos por día. Y tiene aire acondicionado el tren que va. Bueno, y queremos que se reactive la línea a oro verde, que no saben por qué se dejó de... Para los chicos que estudian, incluso para las facultades, que la concejal que estuvo antes que nosotros dijo que Paraná no más tiene el beneficio del boleto y bueno, morite si va a oro verde. No le damos oportunidad a la gente que estudie. Nosotros necesitamos incrementar escuelas, facultades, universidades, porque son los que van a gobernar. Nosotros ya estamos en otra etapa. Por favor, los políticos tienen que llamarse atención. Hay políticos que hace 30 años que son diputados. Déjenle el lugar, enseñenle a los jóvenes la política. La política no es esto de ganar un sueldo y punto. No, lo que te quiero decir, lo del ferrocarril. Nosotros queremos que también el tren se reactive a la picada, donde el año pasado ya la directora de la escuela, tremendamente pobre mujer, trabajó tanto porque abandonaron tantos chicos por el costo del boleto. Y este año el boleto llega a como 50 pesos. El boleto, el tren, ¿llegaba hasta oro verde? Llegaba y lo cortaba. ¿Oro verde y a la picada también llegaba o no? Y a la picada también, por supuesto. ¿Y por qué se cortó? Y bueno, por los grandes negocios que hacen con las empresas para favorecer a la empresa de colectivos. ¿Ustedes creen eso? Y nosotros creemos eso ya. ¿Por qué no se piensa en el ferrocarril? Tenemos 40 kilómetros dentro del ejido de Paraná de vía ferroviaria. Bueno, estamos en eso. Votables que se pueden usar. Y bueno, sí, habrá que hacer inversiones. No, una inversión para regalar vía, desocupar vía. Hay gente que está viviendo arriba de la vía. ¿Y qué colectivos pasan por el ferrocarril? ¿Se sabe? El 10. El 10 solamente. Pero el 10 va. Sale de Santa Lucía, llega a la casa de gobierno dando una vueltita, vuelve otra vez por el ferrocarril, pasa y vuelve al mismo lugar. Que es lo que nos cortaron. Ahí, en el tema de ferrocarril. Perdón. Estamos cuando vivíamos en, tal vez ustedes son muy jóvenes, cuando vivíamos en el Terrerío sin el túnel. Así de bien. Estamos aislados. Totalmente. Nosotros los del sur aislamos aislados del norte. Y los norte les pasa lo mismo con nosotros. Estamos aislados del lado del cementerio, digamos, de allá de calle Perú. Estamos aislados del lado del este. Si el boleto combinado funcionaría, no estaríamos aislados, como ustedes dicen, porque va del sur a casa de gobierno al centro y de ahí se toma el otro colectivo y se va al norte. Yo te hago una pregunta. ¿Vos sos usuario colectivo? Sí. ¿A vos qué te parece? Dos cosas te voy a decir. Las líneas salían del sur y iban al norte. ¿Y por qué las cortaron? Bueno, primero. Y la segunda, ¿ellos disponen de nuestro tiempo? Yo tengo que, yo trabajo, salgo de mi casa del sur y me tengo que bajar en cierto lugar porque se les dio la gana de cortar ese servicio y tomar un caro de colectivo. Si funcionaría como funcionan en otras localidades, es bárbaro. 50 minutos en la esquina de mi casa, en la esquina, en las cuatro cuadras que camino para tomar el colectivo. 50 minutos. ¿Sabés cuánto demora del sur a venir hasta la casa de gobierno? Otros 50 minutos al colectivo. ¿Por qué las calles están rotas? ¿Por qué están... Porque están, este... Arreglando. Está todo lo que está. Eso que dice Alicia, que las líneas debían ser diseñadas para que vengan del norte o del sur, ¿no es cierto? Y vayan hacia el lugar opuesto, pasando por el centro. Lo mismo digo, agrego, del este al oeste. Y de los cuatro puntos. La reestructuración que se hizo no pensó eso. No pensó en buscar, crear recorridos que fueron una línea lo más parecido a una línea recta. No. Si ustedes observan, todos dan vuelta. Crearon esa vuelta. Todas las líneas pasan prácticamente por la casa de gobierno. La cuestión del ferrocarril. La cuestión del ferrocarril ligado al transporte automotor. Eso significa pensar las dos cosas juntas. Significa pensar estratégicamente. ¿Ustedes piensan que voy a dar vuelta, no sé, te voy a ponerme yo de periodista y preguntar a ustedes. ¿Piensan de qué los funcionarios piensan? Acá no había pensado nada. Ese es el pensamiento estratégico que tiene que planificar una ciudad. Planificar un servicio fundamental. En el tema. En un tema central como eso, ¿cómo pensaron? Hubo tres estudios. Digámoslo. Tres estudios que se hicieron. Hubo tres estudios, como dice Alicia. Se gastó dinero en esos estudios. Y no se tomó. Se tomó en cuenta las observaciones, las sugestiones, los aportes que hicieron esos estudios. No, para nada. La idea principal de uno de los estudios, el principal de los brasileros, de lo que trango, era desconcentrar el centro de automóviles. ¿Cómo pensaron al revés? Le dieron prioridad al auto. Pensaron para facilitar que hubiera mucho tránsito fácil de auto en el centro. Sacaron el colectivo del centro de la ciudad, de la plaza. En el año 21 y después en el año 26 hubo dos progresos en esta ciudad. En el año 21 del siglo pasado se crearon el servicio de tranvía. En el año 26 se creó el servicio de colectivo. Todas las líneas, todos los recorridos llegaban a la plaza. Sí, bueno, pero la ciudad ha crecido, ha cambiado. ¿Es que es mejor que se tape de auto y no de un colectivo? No, no, no. No se creen que funcionen los autos, pero que tampoco. Eso tienen que entenderlo ustedes también, porque son quienes difunden. Sí, lo entendemos, pero el colectivo pasa por la plaza. El colectivo pasa por la plaza. Escuchame, de 20 líneas multiplicado por 2 van y vienen. Vuelven. 40 recorridos. Vuelven, pero pasan. 40 recorridos son. 20 y 20 son 40. 20 de ida, 20 de vuelta. ¿Cuántas líneas pasan por el centro? 8. No, no, no. La quinta parte. Y solamente algunas, porque están arreglando la cuadra anterior, paran ahora en la plaza. No paran en la plaza, pasan en la vereda de enfrente. Si todo esto se pensó desde los autos. Discúlpenme que yo les quiero decir esta idea que es central. En el mundo se piensa al revés. Al revés de lo que acabas de decir vos. Al revés. El transporte público tiene que llegar al centro. Claro. Y la gente tiene que tomar el transporte público. ¿Por qué? Y porque el auto es ineficiente en el uso de la energía. Y la energía se termina. Nosotros que somos viejos, pensamos en eso y miramos hacia adelante. Hace 20, 30, 40 años. Adelante. El transporte público. Igual que usted, que el transporte público tiene que llegar al centro y no los autos. No tienen que llegar al centro. Bueno, pensamos un poquito en la prestación del servicio. Quiero preguntarles, la calidad de las unidades en las que viajan. Es la misma que hace años. Mejoraron las unidades. Son camiones, digámoslo a eso. Son camiones carrozados. Son camiones carrozados. Son camiones carrozados. Y hay camiones carrozados hoy, algunas de esas unidades, que tienen 35 centímetros de escalones. No se mejoró nada. Porque son las que suben, prácticamente lo usa muy poca gente, las sillas. Hay un colectivo de eso. Sí, bueno, yo lo tomo. La línea 16 tiene un colectivo que no hay que olvidar de que tiene 35 centímetros. En vez de tener 3 escalones, tiene 2 escalones. Entonces uno por ahí se le falla la rodilla, no ocurrió que la va a ser. El servicio es pésimo. Desde hace años y hoy peor. Se desmejoró por el problema este del locau patronal que hicieron. Nadie cobró multa. Y nadie dijo nada. Nadie dijo. Cuando nosotros preguntamos en la comisión de la semana pasada, que estaba la señora también. Acá confirmó el aconsejal que sí, que ya se elaboró el dictamen y que ahora es el juez de falta. Bueno, vamos a ir al juez de falta a ver cuánto les cobraron. Que dejaron pasar todos los días que hicieron el locau que hace 15 días atrás. Y la gente llegó tarde al trabajo que hicieron. En medio del locau están discutiendo el aumento de tarifas. Claro. Ahí es lo que dijimos. No. Antes de discutir el aumento de tarifas... No, pero quiero decir, antes de terminar nuestro espacio, decir lo que es el servicio. Es ir a la puerta a veces colgado porque si no lo tomás a ese llegás tarde a todos lados. Porque dentro de 50 minutos o una hora a veces. Que no tienen ni siquiera el mínimo adentro. Es como dice él, un camión con asiento. Porque no tiene ni aire acondicionado, ni nada que sea mejorado. ¿Y están limpios? ¿Y el piso bajo? A veces sí y a veces no. Depende de las líneas. Hay líneas que sí, otras que no. Bueno, las paradas de colectivos están cada 4, 5, 6 cuadras. Están en lugares, por ejemplo, que no hay un mini refugio. Ni una sola garita nueva dentro. Estaba todo eso dentro del contrato. Hacer las garitas, poner... Pusieron las paradas en el suelo, pintaron con una pintura amarilla. No existe más porque, como dice la película, el viento se lo llevó. Sí, ¿te acordás? Sí, lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Bueno, en este caso se llevó el viento, el viento, la tormenta y las lluvias se llevaron los números. Hay paradas que... Vayan y vean porque no nos crean a nosotros. Y vean lo que dijo la concejal y comparen. Porque yo la escuché, la escuché desde mi casa ahora y realmente todo lo que dijo era mentira. Todo. Ella miente y defiende la empresa rajatabla. Justificó el boleto, que es el más barato del país. Justificó el área metropolitana, que no se le puede dar el servicio a ellos. Que lo paguen, que lo paguen. No. Somos ciudadanos todos. Vivimos acá, en Oro Verde. Sí, pero son municipios diferentes. Somos todos ciudadanos. Pero son municipios diferentes, Alicia. No importa, pero piensen ustedes que arreglen. Es de los municipios que tienen que arreglar. Al municipio que arreglen, claro. Bueno, eso es una cosa que tampoco se ha visto. Es decir, eso que yo decía que no hay... A mí los políticos me han disilusionado varios, no todos. No hay pensamiento estratégico. La ciudad y la provincia. Los que votan son otros municipios. Debe haber un órgano, debe crearse un órgano interjurisdicional. Es decir, la provincia, los cuatro municipios, deben crear un ente interjurisdicional que se haga cargo de planificar, de estudiar, de ver la demanda de este servicio, de qué características tienen que tener. Entonces, nosotros decimos, para eliminar toda esta discusión sobre tarifas y todo este tipo de cosas, que el servicio debiera pagarse, el Estado debiera asumir la recaudación, la tarjeta. El apuntador allá nos dice, Enrique Warle nos dice, que digamos también que sería necesario que se emita un boleto, que al pasar la tarjeta la máquina dé un boleto para saber nosotros cuánto nos queda de saldo y todo este tipo de cosas. 5 segundos demora, si así ya no sabés cuánto te queda. Por ahí por la vista uno no alcanza a ver qué saldo queda. Ese organismo debiera, ese organismo interjurisdicional, debiera planificar, debiera tratar la cuestión de la tarifa, hacer la concesión, todo ese tipo de cosas. Eso está muy lejos de pensamiento. El tema de la papelería se está eliminando de todos lados en realidad. Si uno tiene el sistema SUBE, ingresa a través de internet de cualquier computadora y le va saltando el saldo que uno va teniendo en su tarjeta. Yo te... ya, vos sos joven por eso. Por ahí no, sí. ¿Vos crees que todo el mundo tiene internet? No, no, creo que... Yo no tengo internet, no tengo ni computadora que... Digo, pero se está tratando de eliminar también el tema del papel, una cuestión ecológica. Pero hay que ser un poco más respetuoso de la ciudadanía en general, en particular, está bien, lo que vos decís está bien. Pero en general hay que respetar a todos. Yo tengo una sensación de que las empresas de transporte no emiten papel, no por una cuestión ecológica, sino económica. No, obvio. Y hay un costo claro que se les rende a ellos, me parece. No, ustedes no tienen una cosa, que la tarjeta sube y la manejan desde Buenos Aires. Hola chicos, quisiera comentarles con respecto al boleto combinado que cuando quise sacarlo, me dijo el chofer que si no avisé al primer colectivo que iba a combinar, tenía que pagar otro pasaje en el segundo, nos dice Olga. Sí, 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 sigue así. Hola, buen día. A nosotros nos sacaron el 8 de Miguel David y Artigas. Tenemos el 2, encima cambiaron recorrido y pasa cuando se les antoja que vuelva el recorrido de antes y también el 8. Es lo que queremos nosotros, que vuelva el recorrido de antes. Hola, buen día. Estaría bueno que llamen a una mesa de diálogo a los choferes que no estamos siendo representados. Mirá, aparecen los choferes que no están representados por el sindicato de UTA. Y ahí van a conocer nuestros argumentos del servicio. Hay muchas cosas que no se dicen y están a la vista. Ese hombre tiene razón. Como chofer, avalo lo que dice, es un secreto a voces, el monopolio en el transporte. Te digo que los choferes están estresados porque tienen la responsabilidad de llevar de más pasajeros porque van parados. Porque si no, vos tenés que subirte igual. Pero y obvio, aparte reciben todos los insultos. Y ellos reciben todo el reclamo de los usuarios. Que no defiendan la concejal, no defienda la empresa, que defienda a los choferes. A los empleados. Que le aplique los derechos humanos a ellos. Bueno, a los choferes los tiene que defender. Tienen un sindicato que es muy fuerte también. No hay que hablar de eso. A los choferes los tiene que... Nosotros tenemos que hablar del servicio. Y el sindicato tiene que estar defendiendo a su... Bueno, pero ahí dice el chofer este que evidentemente hay choferes que no están siendo representados por ese sindicato. Yo quiero decir algo distinto a lo que dijo Alicia. Porque la asamblea tiene opiniones heterogéneas, ¿no es cierto? Y eso es bueno porque eso es la democracia. Digámoslo también, ¿no es cierto? La democracia es la diversidad de opiniones. En la asamblea nosotros respetamos la diversidad de opiniones. Yo creo que el servicio actual es más malo que el anterior. Pero el anterior no era bueno. Y los recorridos no eran buenos. Los recorridos tenían las mismas características que estos... Lo que agregó esta reestructuración malo es sacar el servicio del centro, propiamente dicho. Hay 30 manzanas donde, salvo esas bocholíneas, no entran dentro de esas 30 manzanas. Durante los últimos 30, 40 años, incluyamos también gobiernos militares, nunca se estudió propiamente, nunca se estudió, nunca se hizo un plan que significaba una reestructuración pensando en los usuarios, en el crecimiento de la ciudad, en la aglomeración de las ciudades vecinas. Nunca se hizo, se hicieron estudios, como nosotros acabamos de decir, pero esos estudios no se transformaron en un plan. En un plan de reestructuración de recorridos y de servicios. No son los recorridos, frecuencia, capacidad de carga de los colectivos. Hay servicios que se podrían hacer con pequeños colectivos. A las 6 de la mañana, cuando toda la gente viene al centro, debería haber colectivos más grandes que los que ellos. O más colectivos. O más uno tras otro. Ah, uno tras otro. Hay más mensajes. No tengamos miedo a los colectivos. No, claro que no. No lo tengamos miedo. Para eso, para que funcionen los colectivos con el fuelle, bueno, hay que tomar una medida muy sencilla. Sin duda. Que, bueno, en las esquinas no tiene que haber autos estacionados. Ah, bueno, eso claro. Hola, buenos días. La aplicación la mayor parte del tiempo no funciona y no es por falta de Wi-Fi. Y sale la leyenda, no hay información. La concejal vive en otra Paraná, a propósito de lo que señalaba ella con la aplicación de los horarios de los colectivos. La ha eliminado la aplicación del... Buenos días. Sería bueno que termine de una vez con el tema del transporte público. Llamen a licitación nueva y apliquen la ley antimonopolio pensando en el ciudadano. Bueno, es el mismo mensaje. Buenos días a media mañana. Si existe el boleto... Si existe el boleto combinado. Mi esposo toma el 1121 y después el 5 y él sí abona un pasaje a la mañana temprano. Soy Mariela. Saludos. Gracias. De barrio Leopoldo Lugares. Y el 1121 no existe más. La vecina se quedó en el tiempo. ¿Por qué no existe más el 1121? ¿Vos querés decir que el Mario le dice que toma un colectivo que ya no? Ah, tal vez que la encargue. Tampá que se va para otro lado, Alicia. Callátelo a vos. Ando descubriendo cosas. Alicia. Claro. Hola, chicos. Buenos días. La vivamos, por favor. Ahora se va a ir a esperar. ¿Dónde está el 1121, Alicia? Ahora se va a sumar a la asamblea. El boleto combinado es terrible mentira. Cantamos esos temas. Vivo en San Agustín y trabajo por el Club Belgrano. Tomamos dos colectivos para llegar y tengo que pagar los dos boletos. Encima, ahora ni gasto en papel tienen porque ni siquiera nos entregan un boleto cuando nos subimos. Exacto, es lo que decimos. Es así. A ver, buen día. Buenos días. Hermoso el programa. Tocan todos los temas, pero el de hoy es especial. El transporte es terrible. La línea 16, mi hija, lo espera con 40 minutos entre cole y cole. Perdiste uno y es terrible. Las frecuencias se deben corregir, nos dice Norma. Nosotros antes teníamos dos líneas que pasaban frente a la terminal y ahora pasan muy lejos. La línea 2 y la 8. No pasa más. Pero 40-45... No dijo la terminal, no dijo la escuela uno de los chicos. No dijo todos 5 minutos. 40-45 minutos demoran desde que yo tengo 5 o 6 años que tomaba el colectivo. No, ahora son más de 50. Para ir a la escuela. 40-45 minutos era sabido que iban a demorar los colectivos. Sí, sí, sí. Pero el contrato dice 10 con una espera de 2 minutos más. ¿Fue buena la reestructuración que hicieron sobre calle Gualeguaychú para que estuviera ese carril solo del colectivo? No, no. Yo, Alicia, les pido que no se me descomponga, por favor, les pido, por favor. Te digo una cosa. Pensá vos que tomás colectivo. Al dar vuelta a las calles, primero los demáforos quedaron atrás del teatón. Sí, quedaron mal puestos. Nunca más, nunca hace dos años que no existe más el arreglo. Cuando vos estás en Plaza de Mayo, hacia el banco, estás parado ahí y decís, ¿cuándo ir a arrancar? Porque está ya... Sí, sí. ¿Cruzo o no cruzo? Estoy como la señora, ¿se acuerdan? ¿Cruzo o no cruzo? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. ¿Qué hago? No, espero. Espero que pasen. Bueno, ya sé que vaya cruzando y se largan. Bueno, eso le pasa a todos los ciudadanos. Ahora, en la calle, al dar vuelta a las manos, calle España tiene una acera de un metro. ¿Sabes qué es así? Sí. Bueno, han puesto paradas y no hay un... Primero no hay señalización, ni un palo que diga tal. La gente camina y dice, ¿dónde parará tal? ¿Dónde parará tal? Bueno, no hay garita porque tampoco puede ponerse en ese espacio una garita. No hay ni un arbolito en todas las dos cuadras o tres. Bueno, la gente se cruza enfrente. Porque estos días de calor, cuando viene el colectivo, justo pasan un montón de autos y pierden el colectivo. Bueno, todas esas cosas pasan y eso, ¿qué es lo que pasa en el ser humano, en nuestro cuerpo? Y cae en la salud. Claro. Cae en la salud de cada uno, la presión. Hay mucha gente con presión. Muchísimo. Eso se hizo, ese cambio... Malísimo el cambio de ese... Esa inversión del sentido de las calles. Inversión monetaria también, porque costó dinero hacerlo. Claro, por supuesto. Millones costó. Se hizo, por lo que decíamos antes, para favorecer el tránsito de autos en el centro. No para favorecer el tránsito. Sobre todo los comerciantes de calle Oluwai. Ellos estaban muy en desacuerdo porque también, y siguen estando en desacuerdo ellos, quieren que vuelva como antes, que era más fácil. Porque tampoco les paran los autos, que no... Bueno, ahora nadie vende nada. Hay más mensajes que queremos seguir compartiendo con ustedes. Sí. Quiero destacar una cosita. O sea, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que todos sabemos que tiene el mismo gobierno que acá. Es decir, no hay contradicción. No es otro gobierno. Es el mismo signo político. Las 60 manzanas más céntricas, entre las 9 y las 18, no pueden entrar autos. No. Eso lo sabemos todos, ya en los diarios. Lo dice la televisión. Bueno, ¿por qué acá se hizo al revés? Tienen otro sistema de transporte. Sí, tienen un sistema mucho más... Por eso. Tienen un sistema de transporte que a un ciudadano le permite decir, dejo el auto y viajo en colectivo, pero porque la frecuencia se clica. No, 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 eso es lo que tenían que buscar. El trato combinado existe y uno puede tomar tranquilamente. Bueno, porque allá gobierna, ¿sabes quién gobierna siempre? No ahora, sino... Dios. Dios. Dios, también tienen otro presupuesto. Tienen otro presupuesto también. Hola, chicos, yo vivo en Colonia Avellaneda y tengo dos hijos que van. Uno a la escuela el más fuerte y otro a Paraná porque nunca conseguí escuela acá. Y me molesta que nos discriminen. ¿Por qué tenemos que pagar más? Y encima el servicio es un horror porque nadie controla los horarios y las unidades. Da mucha impotencia, nos dice Claudia Godoy. Bueno, por supuesto, es lo que estamos planteando el tema de allá, de poner que el tren, aunque sea función del tren, para que vayan con un boleto muy bajo y vayan con tranquilidad. Hola, chicos, buen día. Coincido plenamente con la señora Alicia. Sacaron la línea 6 y, por ejemplo, los que vivimos en zona del Thompson para ir a Avenida de las Américas, Oro Verde, etcétera. Tenemos que tomar dos colectivos. Y de espera, ni hablar. Siempre lo mismo con los aumentos. Te dicen que van a mejorar servicios, coches, horarios. Y es mentira. Quieren justificar el aumento con mentiras. Nos dice Belén de la zona del Thompson. Pero sí, ya ni nos vemos más con la gente del Thompson. Hola, soy Magalí. Este va a ser el cuarto año que viajo en colectivo a estudiar a Oro Verde y el servicio siempre el mismo. Muy malo. La línea 12, que es la que me lleva, nunca pasa a horario, que indica la página o la aplicación. Y encima ahora es mucho más caro que para una persona que viaja al centro a estudiar y de seguro es la misma distancia. Pero sí, por eso. Hola, chicos. Buen día. El boleto combinado creo que funciona de acuerdo a las líneas. Yo tengo mi suegra que toma, que todos los días toma dos líneas distintas de colectivos y a ella siempre se lo han respetado. Paga un solo pasaje si adhiero a que las frecuencias no se respetan, que los coches están descuidados, etcétera, etcétera. ¿Pasará con algunas líneas en particular que está el boleto en algunas sí y en otras no? Nosotros lo que hemos... Son 12 líneas las líneas. Sí, hay una en ninguna una, qué sé yo. Las que ustedes toman, no. No. Las otras líneas son... La mayoría que no. Las 4, las 6, las 15, las líneas que son interurbanas, esas de hecho no tienen. Claro. Esta consulta que es interesante. Hola, chicos. Pregunten por qué a los empleados de comercio no les da el monto para el obrero, pregunta Beatriz. Claro. Nosotros estamos en eso haciendo una presentación para que se les reconozca un monto más alto en sueldo para que le den el boleto. Claro. ¿En cuánto está fijado el boleto obrero? Están en 13, creo. Claro. Y ellos tienen un poco más. Tienen un poco más. 13 no son más. Y son 4 pasajes por día que tienen empleados de comercio. 13 mil pesos, tener en un lugar 13, aunque sean 2, es una miseria. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo que en eso estamos porque, ¿sabés cuánto van a pagar los empleados de comercio para venir a trabajar todos los días? ¿Cuánto? 100 pesos. Claro. Van a tener de colectivo. Si no, tienen que tomar 2, 4 o más. Claro, por eso. Son 4, 100 pesos. Hola chicos, vivo en la zona sur, el servicio de colectivos es pésimo. Tengo 3 líneas de cole en la cual ninguno pasa, el 6 pasa cada 45 minutos, el 15 pasa cada una hora y el 10 nunca entró al barrio cuando el cartel dice que pasa por este barrio. Bueno, cuando se hace el pliego, el contrato de conseguir el pliego, la línea 10 llega hasta empleados de comercio allá. Hasta el barrio. Nunca llegó. ¿Cuál es el fundamento que dice la empresa? ¿Qué te dicen? Que no hay baño y están los baños del Polideportivo. Que no hay baño para los choferes. Que no hay baño para los choferes. Donde paran, en calle División de los Andes, tampoco hay baño, hay un campo. Bueno, termina el 10. El 10, lo paran en División de los Andes, donde está, antes de llegar a la RALDE, en un campo que hay ahí, ahí paran los colectivos. Bueno, pero el que llega a Josami y Rondó tampoco, ahí tampoco hay baños. Porque terminan la escuela. Claro, claro, claro. Bueno, pero allá tienen baños en empleados de comercio, no salen una causa que nunca llega, no llegó nunca. Acá hay más mensajes. Si la municipalidad rompe el contrato con la empresa, ustedes consiguieron otra empresa, mientras tanto la gente camina, ¿con quién se enoja la gente? Toda la vida pasó eso en calle Buenos Aires. Bueno, yo les digo una cosa. El contrato dice que si la empresa cae, tiene un año que prestar servicio. Durante un año el municipio tiene la obligación de llamar a licitación. O sea, si presenta quiebra. Si presenta quiebra, lo que sea, o la rescinden el contrato. El contrato dice, un año, tienen que estar un año prestando el servicio hasta que se... Si no tienen el servicio ahora, imagínate si con el servicio caído. Bueno, pero bueno, que los que gobiernos ingenien a buscar las funciones. Era más dura la antigua ordenanza. La antigua ordenanza decía, la del 84, decía que el municipio, el gobierno de la ciudad, incautaba, estaba habilitado para incautar las unidades y seguir prestando el servicio. Hugo Altamirano del Brete dice, antes teníamos los coles 1, 21, 7, 10. Ahora la 3 que no sirve, no nos lleva al centro cívico. Mario Zona Sur dice que los empresarios sacan el gasto del boleto por las personas sentadas. Todas en el colectivo. He tomado el colectivo en el centro hasta mi casa y he viajado parada todo el trayecto. Hasta 50 personas dice, y eso es todo ganancia para el empresario, obviamente. Pero por supuesto, y si eso es lo que estamos hablando. Se cansaron de ganar, digámoslo también. El cuento eso de la... Ellos van a presentar quiebra para reciclarse en otra empresa, para reciclarse con otro nombre. Y eso no sabemos nosotros qué es. Esto pasó en Santiago del Estero también, ¿no? En este país a los que tienen plata nadie, no pierden nada nunca. Nosotros somos los que estamos perdiendo. Y habría que decir también, ¿cómo formaron estas flotas de unidades? Tuvieron durante muchos años, con inflaciones del 25, 30%, tuvieron préstamos con tasas subsidiadas del 9%. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a traducirlo. Que pagaban un tercio del hóndibus que compraban, del camión carrozado que compraban. Es decir, solamente el 60% restante lo hemos pagado nosotros. Así se ha formado el capital de ERSA y de todas las empresas. Hola, el 11 tiene una frecuencia de 12 minutos. Pago el boleto normal y no me quejo. Casualmente, los que se quejan son los que se pagan el mínimo. Y algunos no pagan, pero se quejan igual, nos dice Carlos, que nos manda. Esta foto, esta captura, que en internet aparece como 11.21, los horarios que usted dice que no existe más la línea. Mirá, yo vivo a 30 metros donde pasa el sistema de 11.21, 11 nomás. Es 11 solo. Ajá. Aparece 11.21 en la aplicación. Escuchen, chicos, porque ese señor, no sé si será algún consejero. Siempre habrá. Escuchen, yo vivo a 30 metros donde pasa el 11, que en mi esquina de mi casa no para. Ajá. Ya le digo, tengo que caminar dos cuadras para tomarlo porque no para. Pasa cada 50 minutos, pues lo tengo a 30 metros. Yo para venir, tengo que caminar cuatro cuadras e irme a una parada donde pasan dos, que es el 6 y el 11. Por cualquiera de los dos que venga, porque si espero el 11 en la, en Alfredo Palacio donde vivo, 50 minutos. Así que está mintiendo el vecino. A ver, hola chicos, soy acá. Hola chicos, ¿por qué no se hace el boleto fraccionado según la distancia en que tomamos el colectivo? Ya que una persona que viaja desde San Benito paga lo mismo que una persona que lo toma, por ejemplo, en cinco esquinas para ir al centro, nos dice Eduardo. Y a la vez dice, no todas las líneas tienen boleto combinado. Vivo por zona gazono, tomo la línea 4 y tengo que hacer combinación con el 16 y está dentro de las que no tienen ese sistema. No, no, por eso no existe. Y todas tendrían que tener. Todas, todas, todas porque es lo que dice el... Bueno. Cuando dicen los que, la otra... Porque, a ver, hay que aclarar, nosotros somos defensores de los vecinos, de los ciudadanos. Nosotros no hemos constituido en una asamblea, como dice Carlos, honorable, porque no cobramos nada. Que el Consejo Deliberante deberían sacarle el nombre honorable, porque cobran todos y un poquito más que... Alicia, ¿dónde tiene que ir el vecino que quiera integrar con ustedes en la asamblea? Y nosotros estamos hoy, por ejemplo, hoy y todos los lunes en De Bueno 2.49. De Bueno 2.49. En Barrio Santa Lucía lo hacemos ahí, nosotros en el local de la vecinal es grande y tenemos... ¿A qué hora se juntan? Nos trasladamos también a las 20 horas, hoy a las 20, todos los lunes. Y después tienen, pueden encontrarnos en todas partes porque hemos levantado miles de firmas en las calles y hemos mandado todo lo de la asamblea y vecinos. Les queremos agradecer, es muy amable, es importantísimo tener la opinión de ustedes también. Ha quedado muchísimas cosas por decir, pero porque esto, el pedido, lo que quiero aclarar que iba a decir antes era que nosotros no somos opositorios a ningún gobierno, somos defensores del derecho de los vecinos. No, nosotros no somos opositores, no nos tomen como enemigos, somos defensores del derecho ciudadano y lo vamos a seguir haciendo. Y venga quien venga a gobernar en los próximos años, seguiremos incrementando la asamblea porque es necesario que exista esto. Lamentablemente la Defensoría del Pueblo se nos va a Luis, que se desjubila. No sé qué va a pasar con eso, pero nosotros estamos firmes. Y cada día que pasa hay más vecinos que se quieren sumar. Sí, sí.